El Super Bowl no es solo tacleadas, goles de campo y touchdowns, el juego de juegos de la NFL es también un mar de spots publicitarios que dejan una millonaria derrama económica cada año a través de las transmisiones por televisión. Pero no todo es miel sobre hojuelas con los comerciales que se transmiten durante los 4 cuartos del duelo por el trofeo Vince Lombardi y es que muchos anuncios han sido vetados o editados en su totalidad a lo largo de la historia del Super Bowl y la mayoría de estas restricciones tienen que ver con un alto o explícito contenido sexual o religioso. Estos son los 5 comerciales más polémicos en la historia del Super Bowl. Número 1, en 2010 Bob Light lanzó una peculiar campaña publicitaria en la que el plebos de una oficina recibían una cerveza por cada prenda de vestir que ellos donaran. Como era de esperarse, todos los trabajadores terminaron desnudos y bueno, por obvias razones fue necesario vetar el anuncio. Número 2, en 2015 Charlotte McKinney fue protagonista en el anuncio de una conocida cadena de hamburguesas. La modelo supuestamente paseaba desnuda realizando compras por las calles, mientras sus curvilíneas se confundían con frutas y verduras y al final le da una sexy mordida a una hamburguesa. Razones suficientes para omitir el comercial. Número 3, de nueva cuenta el restaurante de hamburguesas lanzó un spot donde Emily Ratatowski y Sarah Underwood protagonizan una sensual pelea por una irresistible hamburguesa, pero se consideró que el contenido no era apto para el Super Bowl. Número 4, una lengua fue más que suficiente para dejar fuera del Super Bowl un comercial de una reconocida marca de botanas que sea su ingenio y creatividad. Y número 5, el anuncio de la organización vegetariana conocida como PETA, quiso demostrar a través de intensas imágenes que un simple brócoli era más ardiente que la carne a la hora del sexo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.